Hola a todos, ¿cómo están? Me encuentro en Medellín, en el pueblito paisa que podemos ver aquí y el pueblito paisa está arriba del cerro de Nutibara y entonces este pueblo es como la representación de los pueblos tradicionales que había en Antioquia antaño, o sea, antiguamente, mientras que ahora pues la ciudad ya creció y es una ciudad muy enorme, pero antes los pueblos eran de esta manera, con una iglesia, con una fuente en el medio y casas tradicionales. Bueno, eso pasa también en muchos pueblos de Colombia, en Tunja, en Zipaquirá, etcétera, también es más o menos la misma disposición y este pueblo de tu país es muy, muy, muy turístico para ver... los turistas venimos aquí para ver cómo era tradicionalmente el país y para la Navidad es muy hermoso. Bueno, lastimosamente ahora no es Navidad y... pero igual se ve ya lindo. Y también podemos agregar que aquí hacen mucha comida rica, venden cosas artesanales y entonces sí, voy a probar ahora mismo también en otro video una bandeja paisa para explicar a la gente de los otros países en qué consiste la bandeja paisa que contiene y si es rica o no. Bueno, ya sé que sí, pero estará en otro video. Bueno, ahora vamos al mirador y miremos detalladamente la ciudad de Medellín. Ahora me encuentro en el mirador de Puerto Paisa, entonces les voy a mostrar la ciudad según lo que me enseñaron los paisas. No olvidemos que los paisas son siempre, como lo dije en Armenia y Peria, muy amables, muy acogedores. Entonces me explicaron que mire, aquí está el edificio que se llama inteligente. No sé por qué lo llaman inteligente, de pronto tiene un gran cerebro. Bueno, allá está la Torre Coltejer, es una torre muy famosa de Medellín con la bandera arriba, pero casi desde aquí no se puede ver porque estamos muy lejos. Aparte de esto, si seguimos al sur de la ciudad, llegamos al El Poblado, que es la zona más exclusiva de Medellín, como Cedritos, Santa Bárbara, para Bogotá. Y entonces sí, por allá está la Plaza Botero en el centro, donde está Coltejer y por allá. No sé muy bien por dónde, pero sí que el centro está por allá. Y allá es donde voy a hacer un video para decir cómo me parece la ciudad de Medellín. Bueno, si te ha gustado el video, ponga un like y suscríbete.